La gente me ama el rubio, no me gusta esta situación. La gente dice que el rubio tiene una mala pronunciación. Tengo que tomar una decisión, la residencia o inmigración. Después se decide el rubio, la tortura e integración. Igual, eso es consiguo. Las mujeres latinas me roban mi corazón. Y por eso es igual, y por eso es igual, que los hermanos de ellas me roban mi corazón. La gente y el rubio, una historia muy dramática. Fortuna está con el rubio, una profesora de gramática. La gente y el rubio, una profesora de gramática. La gente y el rubio, una profesora de gramática. Las mujeres latinas me roban mi corazón Y por eso es igual, y por eso es igual Que los hermanos ellas me roban mi corazón Igual, completamente igual Las mujeres latinas me roban mi corazón Y por eso es igual, y por eso es igual Que los hermanos ellas me quieren difumir Igual, eso es igual Las mujeres latinas me roban mi corazón Y por eso es igual, y por eso es igual Que los hermanos ellas me roban mi corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video